¡Hey! Muy buenas a todos chicos, espero que estéis muy bien. Bueno chicos, perdonad porque durante dos días no he subido nada, tampoco de directos, pero también es que me estoy reservando bastante para cuando haga el directo el día 21, de Crash and Race Night of You, es decir, que estamos a partir de hoy a dos días para que lo tengamos en nuestras manos. Y bueno, la verdad es que antes de que empecemos el vídeo, también recuerdo de que, bueno, podéis dejar un buen, buen, rico like, y también aparte de que podéis suscribiros aquí abajo que tenéis la casilla que es totalmente gratis, además de que abajo en la descripción tenéis el link de Discord para que podáis entrar y que podáis hablar conmigo y también con toda la gente, sobre todo lo relacionado de Crash and Race Night of You. Pero bueno, como ya queda muy poco tiempo, igualmente, la verdad es que sí, se agradece que haya nueva gente. Así que bueno, vamos a tratar tres temas. El primero, la verdad es que ha sido muy reciente. Hace dos días estaban subiendo gente, bueno, al menos he visto de un stream de Switch y también he visto otros directos que, bueno, también subs míos pues se me han pasado y que de esos links, pues pasaban a streams y demás de gameplays a unos cuatro días antes del lanzamiento del juego. Bueno, a partir de hoy quedan dos días, así que no pasa nada. Pero bueno, la verdad es que sí que ha arruinado bastante para algunos el hype, otros querían ver cosas, a menos para ver cómo eran algunas de las pistas que no habían enseñado durante todas las noticias que habían subido a lo largo durante todo este tiempo, tanto las páginas oficiales de Twitter e Instagram de Crash Bandicoot. Pero bueno, en fin, hay cosas que, por ejemplo, se podían ver también con tantas noticias, también pues ya teníamos una sobresaturación de información. Pero bueno, la verdad es que para mí me ha arruinado algunas cosas, pero por otras pues quiero probarlos. Así que, bueno, no pasa nada por mi parte porque tenía muchísimas ganas de al menos ver alguna cosa, pero me voy a ahorrar más hype para el final, para cuando tenga el juego, porque de verdad no voy a ver nada más hasta el día del lanzamiento. Y bueno, tener cuidado porque si la gente quiere subir información, tanto vídeos y demás, no lo subáis aún al día de hoy, sino subirlo un día antes o el mismo día del lanzamiento, a menos para que no os tiren el vídeo, porque he visto que por ahí que Activision está tirando los vídeos, también algunos streams, así que la gente se está atreviendo a tope con todo esto. Así que tener mucho cuidado y también para los que quieren ahorrarse un poco el hype y tenerlo para el último día, para que salga el lanzamiento y ya lo veáis el mismo día, cuando ya tengáis el juego en vuestras manos. Además de que hay algunos canales que han subido vídeos de algunas pistas que no se pueden ver aún y, en fin, aún están ahí y no se los han tirado. Y bueno, obviamente la gente va a aprovechar para verlos. El segundo tema es el de PC. Yo pienso que por lo de PC, pues obviamente vamos a poner algunos ejemplos. Crash Bandicoot, la trilogía de Crash, pues salió a una fecha, ¿vale? Creo que salió por ahí, por 2017. Así que, bueno, pues a partir de ahí, un año después sacaron la trilogía de Crash Bandicoot y lo sacaron en PC y la gente empezó a hacer mods, tal, ¿vale? Pero es un año, ¿vale? Un año de proceso en el que, pues, de consola a PC. Con Spyro, pues pasó más o menos de lo mismo. En Spyro salió el día 13 del 11 de 2018 y, bueno, después, un año después, que en realidad no fue un año, fue 10 meses después, pues nos han confirmado que a partir del día 3 del 9 de 2019, vale, este año, que va a salir para PC. Entonces, ¿con CTR? ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que es un poco de lo mismo. También estuve pensando, y también lo dije por Discord, que tiene que pasar un año fiscal. De hecho, lo puse como ejemplo con Cyberpunk 2077, porque es un juego que me encanta muchísimo. Y, de hecho, este juego sale después de que pasa el año fiscal, que es como que hacen un recuento de, pues, las ventas que han hecho, tanto de consolas, tanto de juegos. Y, bueno, pues, eso, van haciendo un recuento, por así decirlo, ¿vale? Es como unas estadísticas de ventas a lo largo de un año después de que hayan hecho el lanzamiento de juego a una fecha. Así que, bueno, pues, creo que va a pasar lo mismo. Pero sí, contad que a partir del día 21 de junio, pues, contad 10 meses después. Y lo más probable es que CTR vaya a salir en PC el año que viene, a partir de mayo o así. Así que yo espero que sea mayo. Y, sobre todo, también porque a partir de abril es cuando termina ese año fiscal. También tienes que ver que estos tipos de juegos, pues, como son como unas exclusividades de consola, pues, obviamente, los van a vender antes en consola para tener ventas. Eh, obviamente, pues, si hay mucha gente que no se ha comprado una consola y quiere comprarse, pues, no sé, como una excusa. Ese juego viniendo con una consola, pues, obviamente, se lo va a comprar. Entonces es una parte como una, como una estrategia. Una estrategia de marketing para que la gente compre consolas. Y, de hecho, así para que no bajen las ventas. O, bueno, así al menos, pues, que la gente se lleve una consola a casa, vamos. Más o menos, digamos, que esa es la táctica. Y luego después saldrá en PC, que, obviamente, pues, todo el mundo se lo puede pillar en PC. Y también en PC es más económico los juegos y, sobre todo, online gratis. Ya que en consola hay que pagar siempre online. Ay, por Dios, siempre tenemos que pagar consola en online. ¡Ah! Y, bueno, pues, ese es mi punto de vista. A partir, yo creo, que de mayo del año que viene va a salir CTR Nitro Fuel en PC. Así que, bueno, ahí ya nos iremos enterando de noticias, ya dirán cosas. Pero, mientras tanto, los que tengamos consola disfrutemos del juego dentro de dos días. También tengo que comentar un poco, sobre todo, también ahora hablando de consolas, sobre el crossplay. La verdad es que, bueno, hemos hecho unas firmas para que la gente, pues, eso firme de que hagamos un crossplay. Pero, bueno, que esperemos que también a lo largo del tiempo, ya que lo habían hecho con Call of Duty, Modern Warfare, Activision, por primera vez, después de tantos años, que haya crossplay entre varias consolas. Y eso sería increíble. Sería magnífico que hubiera un crossplay. Por favor, que lo pongan. ¡Dios! Y luego, después, el tercer tema, y ya voy a terminar con todo esto. Eh... La versión Oxide. Mi opinión de la versión Oxide. Yo creo que la versión Oxide es un poco... ¡Meh! Yo creo que, la verdad, estamos regalando unos 20 dólares, 20 euros aquí en Europa a Vinox por el trabajón que acaban de hacer. Pero, también es cierto que, bueno, ya han confirmado que dentro del juego van a haber personajes que se puedan conseguir gratuitamente o al menos que se puedan comprar con Womba Coins. Entonces, ¿qué ventajas trae dentro de la versión Oxide? Es inútil comprarlo. Un poquito así. Yo creo que la versión Oxide es un momento en el que, bueno, también hay que ver que hay gente que no tiene mucho tiempo, no puede dedicar demasiado tiempo dentro del juego. Gente que trabaja, gente que estudia, entonces, pues, necesitan también un poco tener cosas ya adelantadas o tener ya las cosas ahí. Pero lo que pasa es que es un poco inútil porque ya tenemos verano, entonces aquí la gente, pues, tiene un poquito de más tiempo para probar el juego. En fin, de todas formas, pues, me parece un poco que no vale la pena, pero sí a la vez sí, porque, bueno, tienes personajes adelantados. Y, obviamente, yo creo que también pondrán algo de Womba Coins así de regalo. Yo creo que sí. Si no, no ponen, ¡Oh, Dios mío! Y luego está la segunda parte de personas que son los propios fans, que juegan con su corazoncito. Y luego espero que esta versión Oxide, al menos, no decepcione y traiga algunas cosas más. Por favor, os lo pido, Vinox. Sí, por favor, gracias. No hagas un Fallout 76 y haz las cosas bien, por favor, Vinox, gracias. Pero, bueno, tengo fe y creo que yo me voy a pillar la versión Oxide en formato físico, no digital. Ahora ya os aviso de que mi directo no va a ser esa misma madrugada de aquí de noche, o sea, del mismo día. Cuando ya se pueda en digital. Así que tendré que esperarme hasta el día siguiente para poder jugarlo. Pero, bueno, no pasa nada. Así que yo lo tendré ahí en físico y ya está. Pero por parte de lo de la versión Oxide, yo creo que, bueno, quien quiera pillárselo, genial. Pero, de todas formas, también, tanto si tengas la versión normal como la versión Oxide, vas a poder conseguir todo lo mismo. Vas a poder conseguir tanto los personajes, vas a conseguir tanto todas las skins, vas a conseguir todo lo que te propongas. Si tú le dedicas muchísimas horas dentro del juego. Así que ya veremos cuánto hay que invertir para poder conseguir todo aquello que, bueno, se puede conseguir gratuitamente. Y a saber cuánto te dan de Wumpa Coins para poder comprar. Ya no solo skins, tanto, pues, este trabajo de pintura, tanto personajes, tanto, bueno, de todo lo que se pueda conseguir dentro del juego. Así que, chicos, esto ha sido mi opinión. Espero que os haya gustado. Y, bueno, nos vemos dentro de poquito. Vamos a estar dentro de nada, etcétera. Night of you. Y, oh, Dios mío. Esto va a ser una pasada. Así que nos vemos, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. También en el siguiente directo. Y hasta la próxima. Chao.